Muy buenas a todos chicos, como están y bienvenidos una vez más a otro nuevo video de mi canal. Hoy estamos acá en Cities Skylines, de vuelta estamos acá en la ciudad vanila que tanto me la vienen pidiendo. La verdad que la estuve viendo bastante en comentarios que ustedes me pedían, bueno la ciudad vanila, para cuando la ciudad vanila. Bueno, acá está, acá está la ciudad vanila que tanto muchas veces me piden. Porque si hay mucha gente evidentemente que juega en Xbox o en Playstation y que no tienen la posibilidad de añadir mods al juego. Entonces, bueno, surgen este tipo de, bueno, a ver, jugás con mods, perfecto, pero yo que no tengo mods, ¿cómo puedo hacer para jugar una buena partida? Bueno, evidentemente si se limita el juego bastante, el hecho de no tener mods, pero también se puede hacer una partida bastante interesante y bastante avanzada jugando solamente con los DLCs del juego. Y eso es lo que yo estoy haciendo, personalmente tengo todos los DLCs, como ustedes saben. Y bueno, nada, acá está, esta es la ciudad que tenemos. Lo que sí, les comento una cosa, esta partida yo no la suelo sacar habitualmente. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no sacás habitualmente esta ciudad? Resulta ser que para jugar esta ciudad yo tengo que desactivar todos los mods que tengo en otras partidas. Y esto evidentemente ocasiona o genera problemas a la hora de la incompatibilidad. Me empiezan a dar un montón de problemas con los mods y demás. Entonces es como que en un punto dije, bueno, yo creo que lo que puedo hacer directamente es jugar menos esta partida. O no jugarla tanto por lo menos, porque realmente me da muchos problemas con los mods, básicamente. Entonces, nada, acá estamos. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser expandirnos, básicamente, en cuestiones principalmente industriales. Porque de hecho, fíjense que tenemos una demanda industrial y comercial bastante importante. Así que vamos a generar, evidentemente, una expansión en toda esta zona de acá. Y lo primero que vamos a hacer es empezar a hacer carreteras de tierra, como pueden ver. Que no hacen justicia a esta zona que debe producir una buena cantidad de dinero. Porque estamos hablando de una zona industrial. Y luego, la otra cosa que estaba pensando de hacer, que se me ocurrió, que me parece que puede ser súper interesante. Es empezar a trabajar ya con algún sector de tipo industrial, pero ya especializado. Como pueden ver, algo forestal, algo de este tipo. Cuando recién digamos la posibilidad de tener. Fíjense que tenemos acá, bueno, que crear el aire industrial. Ya tenemos habilitada esta opción. Así que, bueno, ¿qué área vamos a crear? Bueno, tenemos varias opciones acá. Primero, lo que tenemos que ver es si tenemos posibilidad de comprar alguna otra parcela más. No tenemos, pero fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos... Si no me equivoco, esto es petróleo. Así que tenemos la posibilidad de colocar alguna industria petrolera por este sector de acá. Después, habría que ver cuándo tenemos el siguiente logro. El siguiente meta, que es ciudad a las 19.000 personas. Yo creo que vamos yendo bien, ojo. Vamos yendo bastante bien, como pueden ver. Tenemos esta zona que está muy crecida. Esto lo podemos transformar en un distrito. Evidentemente. Ya que no tenemos distrito en este sector de acá. Así que voy a crear un pequeño... Bueno, va a ser un distrito que en cuestiones de tamaño va a ser pequeño. No va a ser un distrito grande. Pero a su vez va a ser el que más población tiene. Bueno, 2.200 personas. Es un poco raro que en una urbe así de este tipo haya 2.200 personas. Lo veo un poco raro. Pero bueno, cosas de City Skylines. A ver, vamos a comenzar entonces con esta expansión de acá. Como pueden ver, tenemos acá unas carreteras que se comportan de esta manera. Pero no importa porque estamos jugando vanilla. No podemos tampoco, digo, darnos el lujo de modificar a placer el terreno. Como lo hacemos en el caso en el que juguemos con el modo... Bueno, con mods en este caso. Así que vamos a tratar de jugarlo así. Voy a colocar algunas casas más por esta zona. Y algunos comercios más. Viendo cómo viene el balance, por así decirlo, de la ciudad. O sea, la gente, los trabajos y demás. Porque justamente yo siempre les digo. Como ustedes tienen una demanda muy alta comercial o industrial o de oficinas. No se pongan a colocar 700 oficinas en todo el sector o comercios. Porque muchas veces hay demanda pero no hay oferta de trabajadores. No tenemos trabajadores suficientes para cubrir esos puestos. Entonces tenemos que ir como colocando de a poco. Así que eso es lo que estoy un poco haciendo yo. Como pueden ver. Entonces nada, voy mirando. Si veo que completan los trabajadores. Vamos a colocar 16 trabajadores. Vamos a ver después este cómo está. Cuando se termine de construir. Y bueno, un poco así hay que ir midiendo. No hay que ver que realmente la cantidad de puestos disponibles alcanza a los trabajadores. Vamos a ver ahí. Vamos a ver los trabajadores, por ejemplo. Y que no haya una sobrecarga, digamos, de muchos empleos y pocos trabajadores. Porque si no las industrias se empiezan a ir. Yo de todos modos creo que estamos bien. Porque no tenemos ningún negocio, ningún lugar que se esté, digamos, quejando. Porque hubiese o existiese una sobrepoblación, por ejemplo, de comercios. Entonces podemos seguir trabajando. Vamos a colocar un camino ahí. Me gustan estos caminos. Mira, como un toque. Intermedio, digamos, para que la gente pueda cruzar por ahí. Parece que queda bastante, bastante interesante. Y vamos a empezar a seguir a trabajar con la expansión hacia este sector de acá. Esto va a ser todo un sector de, digamos, baja densidad. Voy a empezar a construir. Bueno, acá tenemos una zona de alta densidad. Quizás esta sea como la zona más potente de la ciudad. No lo sé. O esta zona de acá. Quizás la haga. No voy a avanzar mucho más en esta partida. La verdad, tengo que confesarlo. No es que voy a jugar esta partida mucho más. Vamos a tratar de, por lo menos, rellenar un poco este sector. De darle forma. Y con eso yo creo que me daría por satisfecho. Porque, bueno, después hay que hacer otras cosas. Como, por ejemplo, reajustar esta rotonda de acá. Que está un poco rara. Así que tendremos que trabajar ahí un poco. Fíjense que estamos haciendo una pila de autos. Que está queriendo entrar a la ciudad. Ahí está. Pero hay que hacer algún reajusto ahí. Pero bueno, nada. Acá también tenemos que hacer algún reajusto. Bueno, eso ya lo iremos viendo seguramente con el pasar del tiempo. Pero bueno, nada. Mientras tanto vamos a seguir colocando entonces algunas industrias comercios. Comercios, por hecho, por acá. Por acá. Y bien. Acá lo que voy a hacer yo va a ser unir esto. Como pueden ver. Que es estas dos carreteras de ida y vuelta. Con la zona de acá. Que esta va a ser otra zona también, creo yo. La podemos llegar a ser una zona bastante importante. O con un buen caudal de gente y de población y de tráfico y demás. Así que vamos a empezar a trabajar en las conexiones. Entonces, lo primero que se me ocurre a mí es, por ejemplo, sacar una conexión desde acá. De ida y vuelta. Que la podemos sacar en vanilla. Vamos a hacer algo, por ejemplo, no sé. Sacamos 90. Acá tenemos después en esta misma línea otros 90 de construcción. Y ahora sacamos, por ejemplo, no sé. 180. Y acá podemos hacer, supongo que... Ahí está. Perfecto. Me quedó justo. Y ahora hacemos la conexión acá. Si es que me deja. La podemos hacer con la conexión recta. A ver si en algún punto me deja. Bueno, no me quiere dejar. Hace esto. No es precisamente lo que me gusta. Pero bueno. Vamos a... Vamos a colocar esto. Un poquito más acá. Construcción 90. Perfecto. Ahí está. Ahora sí se conecta bien. Y ahora lo que voy a hacer es hacer. Más o menos. Está 210. Y acá lo mismo. Más o menos. Es la forma que tenemos de medir, ¿no? Porque no tenemos otra opción acá. Acá tenemos 90. Y luego conectamos... Ahí. Entonces tenemos una entrada a la ciudad. Y una salida por esta carretera de acá. Esto lo voy a cerrar. Más o menos. Vamos a avanzar con esto. Más o menos hasta ahí. Y acá lo que voy a hacer es colocar las carreteras estas de acá. Que tienen, por ejemplo, solamente de ahí y solamente de vuelta. O quizá esta de acá. Esta puede andar. Y colocaremos... No sé. A lo mejor una rotonda por este sector de acá. Vamos a hacer. Porque no me convence. No sé si me convence mucho colocarla por acá. Aunque podría ser. Podría llegar a ir ahí. Vamos a ver. Lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Vamos a... A la carretera de tierra. Que ustedes saben que la carretera de tierra es como mi preferida en este tipo de situaciones. A ver si no me va a dejar colocar acá en el medio. No me va a dejar colocar en el medio. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Vamos a colocar con esta. ¿Esto se puede colocar en el medio? Sí. Justo en el medio, como pueden ver. Entonces, vamos a hacer por ejemplo 140. Vamos a borrar. Vamos a hacer entonces de 140 también. Y empezamos a hacer lo siguiente. Redondo. Acá. Vamos a poner 140 entonces. Para más que nada tener una medida exacta. Acá exactamente lo mismo. Hacemos así. Más o menos de 140. Y hacemos... Y por último... Eso creo que no lo tenía que haber borrado. Así que lo voy a volver a construir. Porque justamente eso me va a servir para que no se me deforme esta entrada de acá. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a añadir acá una pulga. A ver si me deja. No me estaría dejando lo que yo quiero hacer. Me dice que está ocupado. A ver ahí. Bueno, y si no hace esta cosa horrible. Que personalmente no me gusta. Pero bueno. Esto no me termina de convencer. Francamente. Me gustaría que quede un poco más... Como curvo. O sea, tranquilamente lo puedo hacer. A ver si lo hacemos así. Y no, no me deja. Como pueden ver. Lamentablemente no me deja. Ahí está. Ahí puede ser. Acá hacemos lo mismo. Más o menos ahí. A ver, quizás un poquito más acá. A ver, a ver, a ver si lo hacemos por ahí. Bueno. Ahí yo creo que quedó. Entonces, ahora una vez que tenemos hecho esto. Lo actualizamos. Y ahora sí nos va a dejar actualizar. Y se va a construir lo que nosotros queremos. Entonces acá por ejemplo. Puedo poner conexiones dobles. Esta de acá por ejemplo. Barrera de sonido. Me gusta. Que tenga barrera de sonido. Y ya con esta conexión de acá. La... No, con esta de acá. Ahí está. Ahora sí. Le damos la rotunda creada. Darlo vuelta por supuesto. Y una vez que tenemos hecho esto. Bueno, simplemente generamos la conexión con esto de acá. Que esto fíjense que justo va a ir en el medio. Porque nosotros lo trabajamos así. Entonces acá tenemos un ingreso a esta nueva parte de la ciudad. Después aquí podemos seguir por supuesto trabajando con esto. E incluso esto lo podemos mandar hacia acá. Para empezar a trabajar con la zona de petróleo por acá por ejemplo. Y dejar esto como resto de ciudad. Es más, se me ocurre algo. Podemos hacer lo siguiente. Vamos a marcar. A delimitar un poco esta zona. Hasta Chile. Más o menos ahí. Como una referencia. Y luego vamos a hacer lo mismo con esto de acá. Vamos a sacar. Más o menos hasta ahí. De ahí sacaré unos dos. Más o menos. Desde acá. Vamos a sacar algo así. Ya van a ver para qué. Ya van a ver esta idea. Y bueno. Después ustedes me dirán si les parece correcto. O si no les termina de convencer. Es como que estoy un poco haciendo. Copiando esta forma de acá. Esa es como la idea básicamente. Entonces acá podemos. No. La vamos a dejar así. La vamos a dejar así. Esto lo vamos a convertir en una carretera. Digamos. Más o menos principal. Algo. Algo de este estilo. Por ejemplo. Esta con árboles. Me gusta. La transformamos entonces. Hasta. Y acá. Hacemos la curva esta. Que se conecte con el piso de ahí. Perfecto. Y acá sí seguimos armando. La carretera directa. Después. Acá podemos generar. Bueno. Una. Una carretera que haga este movimiento. Y que se dirija a la zona industrial. Que va a estar acá. Que va a ser una zona de petróleo. Y esto lo dejamos para construir. Lo que es zona. Residencial. O zona de oficinas. Y demás. Entonces. Acá tenemos carretera. Que va a ir más o menos. Por acá. A las dos. Medidas. Vamos a hacer la curva. Y acá vamos a hacer. Algo más o menos parecido. Pero por supuesto. La curva va a ser un poquito más. Así que en lugar de hacer lo de dos. Va a ser de. No sé. Por ahí puedo andar. Ahí está. Perfecto. Excelente. Me quedó. Exacto. Terminamos de. La. La. Dirección. En este caso. Como pueden ver. Para borrar los árboles. Yo no me acuerdo. Porque realmente. Como lo juego tanto en vanilla. No sé si. No me deja borrar los árboles. ¿No había una. Una opción. Para colocar muchos árboles de una. Yo no puedo creer. O sea. Realmente. Como he jugado. Así que es yo. Digo. Sin. Con tantos mods. Que realmente. Hay cosas que no me acuerdo. No sabía que. Esto me molestó un poco. Ah. No sé. No sé si. Si se la comenté. En principio. Pero. Estoy haciendo con otra. Que no sé si no la borré. O sea. Entre los mods. Quedó opuesta la corrección de color. Entonces. Por esas razones. Que van a ver. Que el color de la ciudad. Es un poco. Como diferente. A comparación de como lo teníamos antes. Pero bueno. No se preocupen por eso. Bien. Mientras tanto. Seguimos atendiendo un poco. Las necesidades. De nuestro grupo. Colocando más edificios. Por acá. Y más edificios por acá. Ya que tenemos una demanda importante. De tipo industrial. O de oficinas. Venimos a ver un poco. Como está el asunto acá. Viene bien. Circula bien todo. Un poquito. Quizás. Obstruida esta zona. Pero avanza. Eso es lo importante. Así que por ahora seguimos. Después. Lo que vamos a hacer. Es hacer una conexión desde acá. Por ejemplo. Doble. Cuando tengamos comprado. A lo mejor. Esta parcela de acá. Para hacer una conexión acá. Y entonces. Ya tenemos la unión completa. Digo ¿no? Así evitamos que se concentre mucha gente por acá. Pero eso lo haremos más adelante. Entonces. Seguimos acá. Vamos a empezar un poco a delimitar. Cómo va a ser este sector. Que como siempre. Yo personalmente. Lo que hago. Es utilizar carreteras de tierra. Porque bueno. Es la más económica. La más rápida de utilizar. Es simplemente. Y listo. Entonces. Vamos a agarrar la carretera de tierra. Por ejemplo. Y ven. Acá podría ir otra conexión. Otra conexión hacia este sector de acá. Respetando como el mismo diseño. Así que lo vamos a hacer. Vamos a seleccionar entonces esto. Vamos a hacer algo así. Y conectamos. Ahí. Perfecto. Acá vamos a hacer lo mismo. Y conectamos ahí. Perfecto. Bien. Este es un poquito más largo. Quiero creer. No. Me da como que es hasta por acá. Vamos a utilizar este. Luego acá sacamos. Más o menos. Entiendo que. Esta medida. Y luego acá sacamos. Esta medida. Ahí está. Bien. Acá sí. Vamos a hacer entonces. Esto es una. Entre comillas. Entrada. Y esto. Sí es una salida. Entonces. Voy a seguir con esto derecho. Estas conexiones. Sí. Las vamos a hacer así. No importa. Va a ser un problema. Puede ser un problema. Puede ser un problema. La verdad es que no estoy muy seguro. No me deja conectar por empezar. Porque me especifica que es demasiado corta la distancia. Entonces. Lo que podemos hacer. Es algo tan simple como. Esto es una salida. Bien. Entonces. Hagamos una cosa. Coloquemos. Una carretera de estas dobles. Acá vamos a trabajar todo con mano simple. No trabajar con doble mano. Entonces. Lo mandamos hasta ahí. Y acá simplemente. Hacemos esta conexión. Ahí está. Cambiamos el rumbo. Y ya tenemos la salida. Más o menos armada. No es lo que yo quería que quede. Personalmente. Pero. No me termina de convencer. Pero. No pasa nada. Y vamos improvisando. ¿No? Siempre estas calles. Así cuando son muy grandes. Eviten colocar conexiones. O cortes. Muy cerca entre sí. Porque. Estas carreteras que tienen. Es que cada vez que ustedes. Le hacen una intersección. Se genera un semáforo. Y si tenemos. Múltiples conexiones. En toda esta zona. Se va a llenar de semáforos. Tampoco es la idea. O sea. Por ejemplo acá. Lo ideal sería colocar. A lo mejor. Una más. Y listo. Y que quede entonces. Uno. Dos. Tres. Cuatro semáforos. Hasta incluso lo veo mucho. La cantidad de semáforos. Pero bueno. Es como más o menos razonable. No es tan exagerado. Si le colocamos ya muchas conexiones. Si puede llegar a ser un problema. Acá entonces. ¿Cómo la vamos a trabajar? Bueno. Vamos a utilizar esta misma conexión. Ahí está. Entonces ya aprovechamos todo el punto. Falta. Me parece. Y vamos a seguir dejando así. Casi. Vamos a armar entonces. Una zona. Más o menos ahí cuadriculada. Dejando como siempre. Uno de espacio intermedio. Más que nada. Para que haya como un pequeño. Si quiere pulmón. O un sector ahí central. Que tenga entre abierto. Así que lo empezamos. Y luego simplemente seguimos un poco en la cuadricula. En vanilla realmente. Mucho no se puede jugar. Con el tema de la. Si se puede jugar. Pero. Como verán ustedes. Está un poco limitado a veces. O a veces no te deja realizar ciertas conexiones. Eso te limita. Lamentablemente. Siempre igual se puede jugar. Entonces. Hacemos esto. Y lo terminamos de cerrar ahí. Bien. Esto lo podemos cerrar incluso acá. Y no me da por. Por muy poco. Pero lo vamos a poner ahí entonces. Una entrada y una salida. Bien. A ver. Agua potable. Evidentemente. No tenemos. Así que vamos a empezar a generar las conexiones. De agua potable. Más o menos por acá. Esto lo hago porque muchos de ustedes me dicen. Que les da el toque. Y que no les gusta que las. Que las. Cañerías de agua queden por debajo. De cualquier lado. Quieren que esté todo perfectamente puesto. Por debajo de las carreteras. Así que bueno. Ya me contagiaron. Esa costumbre. Y ahora yo tampoco puedo hacer las conexiones de cañerías. Colocando todo perfectamente por debajo de las carreteras. Pero bueno. Eso es justo de ustedes. Así que se van a tener que hacer cargo. Bien. Entonces seguimos acá colocando esto. Perfecto. Esto no está conectado todavía. Pero a partir de ahora. Así lo va a estar. Y ya tenemos esta conexión armada. Acá por ejemplo. Podemos hacer. Así. Como para. Digo. Un poco seguir esa curva. Dentro de lo que se pueda. Y esto podemos incluso conectarlo acá. Para que haya otra conexión más. Perfecto. Después. Nos quedaría. Vamos a armar esto. Por acá. De vuelta. Ahí está. Cerramos ahí. Y acá. Bueno. Podemos colocar como les dije recién. En el medio. Como para emular la curvatura. Así es que. Se puede emular una curvatura ahí. Y bueno. Y esto. Por ahora lo podemos dejar ahí. Por ahora lo podemos dejar ahí. Y empezamos a desarrollar esta zona de acá. La vamos a empezar a desarrollar con un distrito. Que va a ser un distrito grande. Como pueden ver. O va. No grande. Sino que vamos a usar el pincel grande. Del distrito. Y vamos a ponerle. Por ejemplo. Que tenga varias leyes. Como consumo eléctrico de agua. Reciclaje. Parque ociocio. Fomento en la educación. O sea. Que sea una zona que va a ser importante. Y en urbanismo. O en impuestos. Mejor dicho. Le vamos a poner una rebaja de impuesto. En zona residencial de alta densidad. Esto va a generar que mucha gente. De alta densidad. Quiere venir a vivir acá. Porque le va a gustar. Porque tiene beneficios fiscales. Porque es una zona que va a estar súper bien cuidada. Porque va a tener leyes de diferente tipo. Así que esta zona les va a gustar mucho a la gente. Por supuesto que le falta algún parque. Algo de entretenimiento. Para revitalizar un poco esta zona. Y realmente los parques que trae cities por defecto. La verdad que son horribles. Pero bueno. No queda otra. Vamos a colocar uno ahí en el centro. Y esta especie de. No sé cómo se llama esto. Un tío vivo se llama. Básicamente acá en Argentina. Esto lo conocemos como carecita. No sé. Coméntenme debajo. Cómo le llaman en su país. Sé que en España esto es un tío vivo. Pero no sé por qué es un tío vivo. O sea. No logro entender el término. Pero bueno. Acá nosotros decimos calecita. Ahora el término nuestro tampoco tiene mucho sentido. O sea. ¿Qué es una calecita? Bueno. Supuestamente esto. Pero en fin. Nada. Terminologías propias de cada país. Bueno. No viene gente a vivir acá. ¿Por qué? Porque no tenemos. O mejor dicho. Sí. No tenemos demanda. Tenemos demanda de otras cosas. Entonces. Como esta es una zona de calles. Un poco más grandes y principales. Coloquemos algunos comercios por acá. No exagerar mucho. Y por supuesto. Algunas oficinas que realmente es lo que necesitamos. A ver. Aquí por ejemplo. Vamos a tener que pintar así. Vamos a pintar toda esta zona de acá. Y antes de que se empiecen a construir los primeros edificios. Colocare algunas carreteras. Como atravesando esta zona de acá. Como así. Más o menos. Como para que tengan. Bueno. Ahí está. Perfecto. Vamos por ahí. Bueno. Coloquemos. Por acá. Ahí está. Como para que tengan. Como caminos intermedios. Y pueda avanzar la gente de uno para otro. Sin tener que estar. Digo. Cruzando. O dando toda la vuelta. ¿No? Eso sí que. Como para darle un poco más de practicidad. Y de verdad que la gente los utiliza. O sea. Yo veo muchísimo eso. No sé si tenemos alguna zona aquí en esta ciudad. Que podamos ver. Pero. Por ejemplo. No sé. Agarramos algún sector acá. Creo que hay. Vean. Aquí lo usa bastante la gente. O sea. Suele moverse bastante. A gente. En los caminos. En el carro. A ver. En el carro. Moviéndose. Voy a observar. Así que. Me parece súper interesante colocar esto. ¿Sí? Bueno. Acá lo le quiero mostrar. Y no hay nadie caminando. Fíjense. Un tipo con un perro. Pero esta zona es un poco más concurrida. Fíjense. O sea. Entonces. Utilizan bastante. Incluso hasta les diría que nos ahorramos pasos de cebra. ¿Sí? Haciendo este tipo de cosas. Así que. No está mal hacerlo. Bien. Ya tenemos acá los primeros edificios. Lo que voy a hacer es. Claro. Darles conexión eléctrica. Por ahora no tienen conexión eléctrica. Es muy malo el servicio de abastecimiento eléctrico. Ya vamos a corregir esta situación. Colocando en este caso. Bueno. Vamos a tener que colocar por acá. A pesar de que no me gusta eso. Pero bueno. Vamos a colocar así de feo. Así de malo. Pero es para que empiece a desarrollarse esta zona. Cuando esta zona empieza a desarrollarse. Ya no importa. Después. Va a haber muchos más edificios. La conexión va a ser un poco más grande. Y ya vamos a poder sacar un cable que salga por acá. Por ejemplo. Y que no moleste. Ahora si molesta. Tenemos ahí el cable literalmente en el medio. Pero no importa. Bien. Eso debe colocar algo de esto. Algunos de estos monumentos que tenemos acá. Que no sé por qué razón. Los tengo a todos ahí desbloqueados. Es muy raro esto. Es cierto que yo me descargué un modo en su momento. Para desbloquear. Este tipo de cosas. Landmarks. Y no sé cómo se llaman realmente. Pero. No sé por qué siguen desbloqueados. Si en teoría no tengo ningún modo activo. Pero bueno. Supongo yo que. No sé si habrá quedado accidentalmente. Un modo activo. Y eso generó que esto como que queda ahí. Pero. No sé. No importa. Ya está. Ya hemos cometido el error. Así que ya tenemos esto. Y vamos a aprovecharlo de algún modo. Podemos colocar por ejemplo. Ahí está. Este cine. Como para darle un poco de identidad. A esta zona. Que como les digo. Es una zona que va a estar. Bastante bien tratada. ¿No? Bastante bien. Va a ser como la zona mimada del alcalde. ¿No? El sector ahí que va a tener bastante dinero. Va a haber gente de muy alto nivel de poder adquisitivo viviendo acá. Gente que encima está. Aparte de ser ricos. Van a tener rebajas en los impuestos. Así que. Como que no va a haber una muy buena relación entre la gente que vive acá. Y el resto de la ciudad. Pero. No pasa nada. No pasa nada. Lo vamos a hacer así. Es más. Vamos ahora a empezar a colocarle los servicios básicos. Como por ejemplo. Un pequeño hospital. Por ahora un pequeño hospital. No muy grande. Realmente no necesitamos que sea algo demasiado grande todavía. Aquí por supuesto la estación de bomberos. Y que más. Nos queda colocar la estación de policías. También una pequeñita. Nada de otro mundo. La podemos colocar por acá. Y nos quedarían las escuelas. Colocamos una escuela de tipo primaria. Y una escuela de tipo secundaria. Un poquito más acá. Como para. No colocar todo concentrado en una misma zona. Y ya tenemos absolutamente todos los servicios. No viene gente todavía. No. No viene gente. ¿Por qué? Porque la demanda es bajísima. Si la demanda es baja. Entonces es probable que. Sea necesario colocar más comercios. Y más de esto para que. Bueno. Empiece a venir más gente. Porque por ahí a lo mejor la gente no viene. Porque no tiene los puestos de trabajo. Así que en ese sentido tienen que tener cuidado. Justo se colocó ahí. Un señor. Con su comercio. Ahí está. Vamos a eliminar esto antes de que no coloque. Perfecto. Colocamos ahí. Este de cuatro. Y dejamos este de tres acá. Ahí está. Perfecto. Luego más que nada para alternar las estructuras. Para que no todos sean estructuras grandes. Sino que se mezclen algunas por ahí de baja densidad. Me parece que queda bastante. Le da como cierto realismo a la ciudad. Así que lo dejaremos así. Bien. Entonces nada. Es cuestión de esperar cómo avanza la ciudad. Cómo estamos de energía. Uh. Estamos un poco complicados de energía eléctrica. Colocaremos. Sí. Algo más de esto. Ya sé que tenemos muchos. Pero bueno. Sí he generado una buena cantidad. Así que vamos a colocar un par más. Esto va a ser muy temporal. Va a llegar un momento en el cual vamos a tener una buena cantidad de dinero. Y ya vamos a poder darnos el lujo. Más que buena que tiene. Primero tenemos que seguir desbloqueando landmarks acá. Para poder colocar por ejemplo algo de esto. En el reactor nuclear o algo de este estilo. Pero lo dejaremos para más adelante. Por ahora nos arreglaremos solamente con esto. Es más. Ya les voy avisando. Lo que se me ocurre colocar acá por ejemplo a mí. Es un. Bueno. Lo que es de pesca. Pesca y cría de peces. Pisis factorías. Así que lo vamos a dejar para hacerlo justamente en el transcurso de la partida. Y lo siguiente que vamos a hacer chicos. Justamente es siguiendo con el proceso de mimar a esta zona. Que dicho sea de paso. No tiene ninguna casa todavía. Es darles la universidad. Ahora. ¿Qué universidad le vamos a dar? Y por supuesto que le vamos a dar la mejor universidad que pueda tener esta zona. El problema que tiene esta zona también que estuve viendo. Es que justamente no tenemos ningún sector para poder entrar desde afuera. Solamente los vehículos pueden digamos. No ingresar sino salir. O sea estos autos por ejemplo de acá. O la gente que de algún modo trabaja acá. Por alguna razón extraña de la vida. Solamente bueno trabaja con el aire. O sea venden no sé aire. Viven del aire. Porque literalmente no tienen ninguna conexión con el exterior de la ciudad. Ni con el exterior de otras ciudades. Como pueden observar. Lo único que tienen de conexión es esta carretera que va para allá. O sea literalmente solamente pueden salir. Pero no pueden entrar como estos autos de policía. No van a poder entrar nunca. Así que esto va a generar un problema bastante importante. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno evidentemente conectar esto que tenemos acá. Con este sector de acá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno la ocurrencia que tuve yo. Básicamente fue lo siguiente. Vamos a este sector de acá. Colocamos por ejemplo esta carretera. Más o menos. Está por ahí. Y luego le hacemos una pequeña curva. Bueno es una curva bastante grande. Que va a meterse por debajo. Como si fuese. Como pueden ver. Va a atravesar el sector de acá. Y luego va a terminar saliendo. Desde. Ahí. Más o menos. Se va a conectar con esto. De la siguiente manera. Vamos a seguir. De derechos. Hasta por acá. Y acá bueno. Hacemos esta conexión. Aquí incluso podría ir una rotonda. Si no me apuran. Me parece que puede funcionar en una rotonda acá. De paso incluso como que vamos a diferenciar estos. Estos dos carreteras que tenemos acá. Con árboles y sin árboles. Así que coloquemos una rotonda. Una rotonda pequeñita. Vamos a colocar carretera de un sentido. Ok. Creo que tiene que ser un poco más chica. Más o menos por ahí. Coste de construcción. 400. 360. Un poquito más grande. Bueno. Ahí. Demasiado grande. Acá son los. Vamos a limpiar esto un poco. Vamos a colocar entonces. Una conexión. Ahí. Y acá colocamos. Por ejemplo. 140. Y a partir de acá tenemos. 140 más. 140 más. Y 140 más. Para esto. Hacemos esta pequeña curva entonces. Hasta ahí. Perfecto. Tenemos acá otra pequeña curva. Acá otra pequeña curva. Otra pequeña curva. Y ahora sí. Hacemos la conexión. Desde acá. Vamos a ir con esta carretera. No. Esa no era. Era esta de acá. Perfecto. Y esta la conectamos. Bueno. Vamos a ver cómo. Esto no sé si va a entrar. No sé si va a. Ah sí. Funciona. Perfecto. Genial. Genial. Y acá podemos colocar. Bueno. Podemos colocar autopista. A modo de. De colocar una venta que sea. Bastante grande. Y bastante rápida. Puede ser la de dos. Esta me parece que. Esta es de los dos sentidos. Esta es de un sentido. Y entonces. Esta es la necesidad. Bueno. Esto. Básicamente. Hace en siguiente. Siempre tiene que ser. En sentido. Contrario a las agujas del reloj. ¿Sí? Siempre. Acá entonces nos falta. Esta conexión de acá. Y bueno. Tenemos ahí la rotonda creada. Que después podemos obviamente hacer. Vamos a sacar la pausa. Podemos hacer por ejemplo. No sé. Una salida desde acá. Y que bueno. Se genere más. Más ciudad hacia el centro. Ya eso lo vamos a ir viendo con el pasar de. Del tiempo. Pero ya entonces tenemos. Oficialmente una conexión desde acá. De entrada y salida. Hacia este sector. Que la gente bueno. Evidentemente hará esto. Y podrá salir hacia acá. O entrar desde acá. ¿Sí? Y meterse directamente a la ciudad. O eventualmente. Salir o entrar desde acá. Pero ya va a haber como otra conexión. Porque hoy no teníamos esa conexión. Lo cual era imposible. Que la gente ingrese acá. No sé si me sirve. O me va a servir conectar acá. Yo creo que sí. Yo creo que podemos conectar acá. Por ejemplo. Voy a hacer una cosa así. Me parece que no. No va a ir mal. No creo que sea mayor inconveniente. Y bueno. Entonces. Ahora lo que vamos a hacer. Lo siguiente que vamos a hacer. Es colocar. Bueno. Como les había comentado. Acá. Fíjense. Tenemos ahí las primeras personas entrando. Vamos a colocar. Acá me gustaría colocar. En esta zona un poco. Lo que es la universidad. No hacer una universidad que sea sumamente grande. Sino una universidad. Más o menos pequeñita. ¿Sí? Así que. Vamos a empezar. Primero voy a pintar esto. Voy a delimitar lo que va a ser la universidad. Básicamente. Que va a ser más o menos hasta por ahí. Y va a ocupar este triángulo de acá. Incluyendo. Bueno. Esto que tenemos acá. No pasa nada. No importa. Entonces. Venimos acá. Seleccionamos zona de campus. Y empezamos a pintar todo este sector. Más o menos. Tampoco vamos a hacerlo súper exhaustivo. Una pintura ahí espectacular. Pero más o menos ahí como para que tengamos esa zona pintada. Vamos a venir entonces a la parte de educación. Y bueno. Universidades. Chan. No tenemos. Población de 19.000. Estamos en 18.600. O sea. Nos quedan literalmente 400 personas para colocar la universidad. La universidad va a formar a nuestros habitantes. Acá tenemos habitantes formados. Porque tenemos esta universidad ya. En este sector. Pero esta universidad va a formar a nuestros habitantes. Para que puedan trabajar eventualmente en oficinas. Que justamente es lo que empezamos a colocar. La oficina chicos. Por naturaleza ¿no? Es el negocio más chico. Pero a su vez que menos. Perdón. Es el negocio más chico. Y a su vez es el que más dinero genera. En proporción a su tamaño. O sea. Si ustedes quieren generar una buena cantidad de ingresos en impuestos. Está bien que coloquen industrias. Tienen que colocarla. Su ciudad tiene que tener industria. Porque en algún lado se tiene que producir ciertas cosas. Y que siempre tienen que colocar industria. O sea. Pueden hacer una partida. De hecho como desafío. Me parece que no estaría nada mal. Hacer en algún momento. Alguna partida en la que solamente coloquemos residencias y comercios. Y no coloquemos industrias. Y veamos que sucede. Pero. Siempre tienen que tener un poco de cada uno. Entonces. Si ustedes por ahí a lo mejor quieren hacer una ciudad. Y no quieren tanta industria. Tanta contaminación. Pero si quieren generar buenos ingresos. Entonces. La solución es colocar muchas oficinas. O sea. Una oficina por ejemplo. De esta. O esta pequeñita de acá. Va a generar mucho más dinero. Que a lo mejor una parcela entera de industrias. ¿Sí? Porque por naturaleza. ¿No? Producen por ejemplo software. Producen servicios de no sé. De arquitectura. Lo que fuese. Que produzca una oficina. O servicios de legales. De abogacía. No sé. Contabilidad. Lo que fuese. Entonces. Evidentemente. Producen mucho más dinero que una fábrica. Que a lo mejor vende. No sé. Caramelos. O como le dicen en España. Chuches. Entonces. Me parece que es más que obvio eso. Pero si quieren generar buen dinero. Pero coloquen. Céntrense más en una zona de oficinas. Que en una zona industrial. Así que eso sería como mi pequeño. Diríamos consejo. Del día. Bien. Coloquemos algunos comercios más por esta zona. No muchos más. Porque esto creo que se puede llegar a abarrotar de autos. Y déjenme ver cómo viene el tema de la conexión eléctrica. Ok. No tenemos ninguna. Ningún pico. Ninguna saliente eléctrica. Como para eliminar esto que tenemos acá. Pero lo que podemos hacer en todo caso es. Desde acá. Venimos con. Esto así. Conectamos acá. Entonces. Esto me está gustando. Acá. Acá vamos a colocar algunos. Algunos negocios. Algunas. Algunas oficinas. Así que quería eliminar eso. Vamos. Entonces. Esto. Y hacemos ahí. Perfecto. Bien. Entonces. Ya más o menos tenemos esta zona armada. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 200 personas. Literalmente nos quedan 200 personas. Para que empiecen a venir a nuestra. A nuestra ciudad. Y que tengamos ya habilitada. Bueno. Ahora un poquito más. Ahí está. Un poquito menos. Es. Muy variable la cantidad de gente que va llegando. El flujo demográfico de la gente de nuestra ciudad. Pero poco a poco vamos a llegar a nuestro objetivo de. Poder armar la universidad en esta zona de acá. Y eso yo creo que va a atraer bastante a la gente. Me parece que va a haber una gran cantidad de. De gente que va a querer venir a nuestra ciudad. Así que. Bien. Bueno. ¿Cómo estamos con el tema del transporte público? ¿Tenemos para colocar tren? Tenemos para colocar tren. Me gusta. Me gusta eso. Vamos a colocar un tren entonces. ¿Qué les parece? ¿Colocamos un tren o no colocamos un tren? ¿Dónde vamos a colocar el tren? Bueno. Yo creo que por acá. Es un buen lugar acá. En esta zona. Sea como la entrada. Porque tenemos acá. Como pueden ver. La vía del tren. Entonces. Entonces podemos colocar una estación por acá. Por ejemplo. Por esta zona. Lo veo bastante interesante si colocamos por acá. Porque que sea como una especie de barrera. Entre la zona linda de la ciudad que vamos a tener acá. Y la zona industrial que va a estar. Bueno. Un poco llena de contaminación y petróleo. Es un poco lo que vamos a hacer acá. Entonces a modo de delimitar esta zona. Podemos colocar como una estación acá. Grande. Con algunos. No sé. Edificios y demás. O casas de baja densidad. Para que sea como la delimitación. De este sector de acá. Entonces. Vamos a hacer eso. Coloquemos. Carreteras comunes. No. Me parece que sea necesario colocar cosas. Demasiado grandes. Y hagamos la respectiva delimitación. Entonces. Acá vamos a hacer más o menos así. Ahí está. Me parece que puede llegar a funcionar bien eso. Va a haber que eliminar esto. A ver. ¿Qué tenemos acá? Ok. Saquémoslo así. Ahí está. Trabajamos en carreteras en este sector. Bien. Entonces. Acá. Como siempre dejando uno despacio. Hacemos esto. Y ahora venimos y hacemos. Bueno. Carretera hasta esto. Que es el. Está recto por así decirlo. Y ahí empezamos evidentemente con la curva más o menos hasta acá. Ahí está. Ahí me gusta. Bien. Y acá es donde vamos a colocar. La zona del transporte. O mejor dicho. La zona del tren puntualmente. La vía del tren. Eso también nos va a ayudar a atraer gente de otras localidades. De otras localidades de otros pueblos que quieran venir a vivir en nuestra ciudad. Es bastante irregular el terreno. Pero no importa. Bien. ¿Cuál vamos a colocar acá? Y yo creo que una ciudad como la nuestra se merece una estación ferroviaria de isla doble elevada. Miren lo que es esto. Es una locura. Es un despilfarro de dinero que realmente no sé si nuestra ciudad está dispuesta a aceptar. No sé si nuestros ciudadanos están dispuestos a pagar la cantidad de impuestos. Y la cantidad de desviaciones de fondo que se van a provocar en esta obra que se va a licitar públicamente. Y la cual siempre va a ganar la misma empresa casualmente que hace todas las obras de la ciudad. Que casualmente pero por esas casualidades de la vida es amigo del intendente. Quien siempre gana las licitaciones con su empresa. Y que bueno hace figurar como que una obra vale millones y millones y millones de dólares. Y luego no termina saliendo tanto. O termina bueno habiendo pequeños recortes presupuestarios. Pero sin embargo la plata si se va. Así que acá está. Este es nuestro nuevo edificio como pueden ver creado en el que se ha invertido millones y millones. Y que en este momento no está en funcionamiento. Así que bueno. Luego de una acarada queja de la población después de haberse enojado con esta fabricación. O esta creación de este bueno esta estación de trenes que no funciona. Porque no está funcionando en este momento. La presión hizo que el alcalde se vea en la obligación de empezar a proveer de agua y de energía. Y luego evidentemente conectar la estación de tren. Porque si no funcionaba era porque no estaba conectada. Pero bueno. Nada. Cosas que le pueden pasar a cualquier alcalde en cualquier ciudad. Entonces. Bien. Llegamos a ciudad. Excelente. Llegamos a ciudad. Llegamos a ciudad. Vamos a bajar esto. Y no. Y vamos a bajarlo ahí como progresivamente. Más o menos está ahí. No importa. Y conectamos entonces. Bueno. Hace lo que quede. A ver. No hay problema. No. No me loco. Hacemos una conexión ahí. Y lo conectamos. Perfecto. Y ahora. De acá mismo sacaremos otra conexión así. Que va a tener. Bueno. Yo creo que está a la misma altura de acá. Conectamos acá. Y ahora. Hacemos la conexión hacia el otro lado. Hacia más o menos acá. Ahí está. Entonces tenemos. Bueno. Evidentemente una entrada. Y una salida. ¿Quedó lindo? La verdad que no. Quedó bastante feo. Pero lo importante es que ya tenemos esta conexión hecha. Entonces ahora ya vamos a poder ver gente que va a empezar a venir a nuestra ciudad. Por ahora no tenemos movimientos intra. Interurbanos. O sea. Intraurbano. Supongo que se llaman. O sea. Dentro de la misma ciudad. Después podemos evidentemente colocar. Por ejemplo. Aquí otra estación. Entonces utilizamos este tramo de vías. Para poder trabajar. Pero bueno. Tenemos que empiecen a llegar los primeros trenes a la ciudad. No hay ni rastro de que llegue algún tren a la ciudad. Pero bueno. ¿Quién quiere venir a vivir a nuestra ciudad? No lo sé. Pero no veo ningún tren. No. No sé. No hay caso. ¿Funciona esta vía si quiere decir? No. Porque si no funciona. Es un poco más complicado. Ok. No recuerdo cómo se hacía para ver las vías. Del transporte. Este es para otra cosa. Bueno. No sé. No importa. Lo dejamos. Yo supongo que funciona. Supongo que funciona. Quiero creer que funciona. Así que lo dejamos ahí. Bueno. Seguimos pintando esta zona de acá. Con muchos comercios. Y algunas oficinas. Cada tanto. Acá en las esquinas. Bueno. Esa esquina me ganó. Ahí por ejemplo. Luego acá tenemos otro. Otra oficina más. Está. Y por aquí detrás podemos hacer exactamente lo mismo. Bien. Con lo que nos queda. Si es que nos da la oportunidad al juego de colocar algunos caminos. Podemos colocar ahí. Algunos caminos intermedios. Para que la gente pase de un lugar a otro. Lo podemos colocar por ejemplo. Por acá. Ahí está. Listo. Perfecto. Ya tenemos ahí más o menos algunas conexiones. Así que con eso vamos a andar. En la estación de tren. Fíjense. No. Trabaja. Trabaja un par de personas ahí que. Bueno. Trabaja es una forma de decir. ¿No? Son. Son todos amigos del poder que están trabajando. Entre comillas. Ya saca. Bueno. Su sueldo. Y lo tienen seguro siempre a fin de mes. Y no pasa absolutamente nada. Porque no trabajan. Porque literalmente no hay ningún tren que esté viniendo a nuestra ciudad. No sé si pasan trenes. Realmente pasan trenes. O hay algún bug o algo. Porque es muy raro. No ver ningún tren. Aunque sea pasando por pasar. Pero bueno. No sé. Cosas. Ya lo descubriremos seguramente. Bien. Entonces. Nada. Ya tenemos la universidad. Colocaremos la universidad. Y con eso cerraremos el capítulo del día a día. Porque ya llevamos 40 minutos prácticamente de grabación. Tuvo una pequeña pausa en el medio. Pero bueno. Bueno. Acá me explica lo que es la zona de campus. No me interesa. Ya conozco. Y coloquemos entonces. Una residencia de escuela de oficios. Acá tenemos la administración de escuela de oficios. Y. A ver si podemos guardar esto. Vamos a guardar entonces. Ya tenemos esa conexión. Perfecto. Acá creo que lo vamos a hacer. Acá. Vamos a hacer la conexión ya. Y dejemos solamente la conexión. Perfecto. ¿Qué más tenemos que poner a nuestra escuela de oficios? Bueno. Lo ideal sería colocar por ejemplo. Bueno. Vamos a ahorrar. Porque no tenemos mucho espacio acá. Entonces por ejemplo. Lo podemos colocar simplemente. Bueno. Yo creo que un mantenimiento. No. No. No vendría mal. Voy al frente. El club de lectura no va a entrar acá. La residencia mucho menos. Esto. Ni hablar. Y esto de acá. Bueno. Necesitamos alcanzar cierta reputación. Bueno. Acá tenemos la academia de policía. Me parece que va a ser una escuela con academia de policía. No. No lo veo nada mal tampoco. A ver. A ver. Acá tenemos de hecho. Tenemos la policía de hecho. Vamos a poner así. Del frente. Colocamos esto. Díganme por favor que entra. Díganme por favor que entra. No. No entra. Me. Me pongo nervioso. Me pongo nervioso porque no entra la escuela esta. ¿Estas son más chicas o no? No me termina de quedar claro si son más chicas o no. Pero esto lamentablemente no entra acá. Eso es lo que les puedo decir. Y si esto por ejemplo. No sé. Lo muevo temporalmente. Acá por ejemplo. No sé. ¿Se puede colocar o no? Fuera de la zona de campus. Ok. Déjenme pintar un poco más entonces esta zona de acá. Y probemos ahí. A ver si me deja. En todo caso después reubicamos otra cosa. Pero. Vamos a mandar esto por ahí. Y ahora mandemos esto entonces. Lo más cerca de la esquina que se pueda. Ahí está. Y esto entonces. Creo que no hay chance. No va a funcionar acá. No. No va a quedar porque. Me choca esa esquina. Así que. Lo dejaremos acá. Tampoco está mal que esté ahí me parece. Incluso lo podemos dejar como. Mirándose acá. Ahí está. Porque la residencia es importante. Para que los estudiantes justamente vivan. Y acá tienen bueno. La academia de policía. Tienen acá la administración. Tienen acá bueno. El cine. Que está absolutamente de gratis. El mantenimiento. Y luego. No sé qué otro edificio más podemos colocar. Tenemos la sala de estudios. Que esa no va a entrar acá. Algo va a entrar acá me parece. No sé si este. Este es muy chiquito me parece. La sala de estudios. No entra. El mantenimiento. Bueno. El mantenimiento es otra cosa. La residencia no. No funciona ahí. Y después tenemos otros edificios más que desbloquear. Que los iremos desbloqueando con el pasar del tiempo. Y los iremos ubicando. Según puedan ir ingresando acá. Quizás podemos extender la universidad. En todo este sector de acá. Ya lo iremos viendo seguramente. Pero bueno. Llega gente acá. No llega nadie a nuestra ciudad. Nadie quiere venir a este infierno en la tierra. Este infierno impositivo. Y bueno. Con muchos defectos. Pero bueno. Ey. Algo importante. Se están creando casas de gente. Entre comillas más rica. Gente más rica que va a vivir acá. Porque bueno. Es una zona que tiene muchas leyes. Tiene fomento al estudio. Parques. Bueno. Reciclaje. Rebajan impuestos. Y sin embargo. No vienen a vivir muchos. Pero ya hay algunas casas ahí. Que están como asomando. Así que genial. 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 Y bueno. Yo creo que con esto daremos por finalizado. El capítulo del día de hoy chicos. Espero que les haya gustado. De verdad. No soy muy fan de jugar vanilla. Aunque me está divirtiendo bastante esta partida. Y no puedo seguir grabando. Porque la verdad es que llevo 45 minutos de grabación. Que se van a reducir un poquito. Pero son 45 minutos al fin y al cabo. Así que bueno. Espero que hayan disfrutado de esta partida. Espero que les haya gustado. Gracias a todos los miembros del canal. Que sé que tengo dos miembros. Aquí voy a dejar los nombres. Gracias por la suscripción. Les envío un gran saludo a todos ustedes. Gracias a los que a lo mejor no son miembros. Pero están suscritos en el canal. Y a los que no están suscritos. Por favor suscríbanse. Porque realmente eso me motiva a seguir adelante. Y por supuesto. Likes y comentarios también. Para ver que opinan respecto de los videos. Si ustedes consideren que hay cosas que puedan mejorar y demás. Nada más chicos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.